no hola amigos de youtube como están pues espero que bien que todos pasen con un nuevo video tutorial de minecraft con el que aprenderemos a hacer los portales o los mega portales al nether que han implementado una actualización de la 1.6 en adelante y vemos que el portal de nether originalmente las actualizaciones pasadas es así con 4 de ancho y escribir 1 2 3 4 5 de altura y vemos que se prende porque no tengo el audio del portal no sé pero con una actualización agrega una dimensión totalmente aleatoria como ven este es un bloque más ancho este es del 5 por 5 y también prenden o sea también podemos viajar al net está el audio así como también podemos hacerlo de 6 de ancho y no sólo podemos hacerlo más ancho sino que más alto bien este portales esto es un bloque más alto es de 4 por 6 y aún así va a encender claro estos portales sólo se pueden encender respetando la ley de 3 del máximo de mínimo 3 de altura ya que si venga este de 2 de altura obviamente pasamos normal pero no nos va a encender es en que portal se hace usando obsidiana solamente obsidiana y el mechero que se consigue con pedernal hierro y que para nosotros tenemos un server y queremos hacer una entrada a un mega portal bueno pues podemos hacer algo como esto si este portal es de 20 bloques de ancho y 10 de altura y a pesar voy a bajar el volumen un poco porque esto tira un sonido bastante bastante molesto a un gran aquí y vamos a encender esto bien si sirve ven que el sonido aún así se escucha un poco alto pero porque bajado mucho de volumen y aún así se escucha y es un mega portal que si funciona ustedes pueden ir a atravesar el net y vamos a probarlo es instantánea su teletransportación al net aunque el portal que sea general en el nether va a ser el portal normal de cuatro porros de 5 vamos a esperar que se descargue el terreno ok vemos que estamos en el nether y ven que el portal que se generó es totalmente aleatorio y es un nether común no va a ser ningún tipo de construcción diferente va a ser un nether común y corriente totalmente aleatorio para que ustedes pueden seguir con su manga normal o con su server pueden hacer un mega portal y hace llamar la atención bueno amigos de youtube espero que les haya servido este vídeo tutorial de cómo usar un portal a un mega portal suscríbete al canal y comenta gracias por haber visto el vídeo no 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 no